Muy buenas y bienvenidos al canal Cristal11165 o mejor dicho CSG VR Games y vamos a darle caña a este Astro Bot Rescue Mission pero esta partida no va a ser en 2.0 no por nada sino porque la cámara a veces también da sus problemas y no ha podido ser en 2.0 así que vamos a darle al punto 3 la ley de la selva bueno vamos allá adiós venga, vamos para allá, vale vamos a ver espere que me coloque bien en el sitio pues ya me resulta familiar no la quiero y nadie hace tiempo que no juego, vale vale empezamos uff, cuanto tiempo eh cuanto tiempo sin jugar, hola vale, no hay nada hay uno aquí arriba seguro ay, vale, tengo que darle aquí primero vale, lo ponemos aquí vale, sabemos que aquí hay uno aquí hay uno ahí está así que vamos a subir joder, es que sigo pensando que es uno de los mejores juegos que han hecho para esto vale, rompemos esto vale, rompemos esto wow que guapo está esto eh vale si miramos muy bien vale vale aquí hay que soplar así que así que ves soplamos hay que mirar bien eh, 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 perdón tengo la voz un poco a ver donde puede haber otro vale, hay que mirar bien Por si hay alguno por aquí Que nos lo hemos perdido Vale, subimos Hay que darme al cuadrado ¿Qué pasa, hostia? Qué susto Vale, a ver si hay alguno por aquí Y nos lo perdemos, eh Hostia Vale Vale Bueno, ya estamos Uy, que me da Otro Vale, ya me ha dado Vale Vale, a ver ¿Dónde está? Ah, vale Esto es para pasar por ahí Vale, pues habrá que ir por aquí ¡Bua! Imagino que será por aquí arriba Y por aquí Por aquí Vale, aquí vienen Vale, ahí hay otro Vale, ahí hay otro Aquí está Perfecto Súbete al mando Ahí Vale Vale Le damos aquí Vale, ahí hay otro aquí abajo Me acabo de dar cuenta ahora Ay, ¿dónde está? Junto con unos muertos Pobrecitos Vale, para adentro Ya va el 3 ¿Cómo subo yo aquí arriba ahora? Ya no puedo subir Vale Menos mal que no hay otro por aquí Si no Me ha matado el hop De perra ¿Otra vez? Joder Pero ya lo he cogido, ¿no? Vale, sí Igualmente lo voy a coger ahora Cojo todo esto Y así lo tengo ya cogido Vale, voy a Mismo sitio Cuidado, es que a veces Da por saco esto, ¿eh? Vale, cuidado Que nos va a disparar Vámonos ¡Ay! ¡Ay! Vale Vale ¿Y aquí? Ah, pensaba que había otro aquí, ¿sabes? Seguro que hay uno ahí dentro Pero oigo algo, ¿eh? Oigo alguno por aquí ¿No están aquí dentro? ¿No? Bueno, aquí abajo o algo ¡Ah, bebé! Camaleón ¿Qué pasa? Vale, ahí hay uno Allá arriba hay uno Y aquí Vale, ahora sí Que no lo había hecho Yo digo ¡Hostia! ¿Eh? Ah, vale, vale Vale, sí que aquí hay uno Vale, hay que subir aquí Ahí, hijo puta Vale, no vale No vale, vale Y aquí Ahí estamos Tenemos otro ¡Uy! Uno Y dos Perfecto 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 Ya verás como en alguno de estos Tiene que haber alguno En alguno de estos Perfecto Alguno me dejaré Espero que no Vale ¿De aquí? ¿De aquí? Bien Amigo Aquí había otro Vale Ahí va Perfecto Lo matamos ¿Dónde hay otro? ¿Me oigo chillar alguno? De aquí abajo está Perfecto ¡Ole! ¡Qué grande! Me ha salido perfecto ¿Eh? Bien Bueno, bueno, bueno Está saliendo partida El mando se va un poco de lado Pues se le parece a mí ¿Eh? Cuando aquí el mando se va de lado Vale Nos los cargamos Y aquí Ah, vale Que esto es para Vale, quiero ir para acá Y Faltará Quedan dos ¿Eh? Quedan dos Uno Está ahí arriba Bien Perfecto Faltaría otro por aquí Pero No sé Oh, el mando El mando se va de lado Ah, está ahí arriba Vale, perfecto A ver si puedo llegar hasta ahí Hostia, cuidado Vale, vale Vale, vale ¿Pero será por aquí? Perfecto A ver cómo voy a bajar otra vez Perfecto Perfecto Bien 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 Yo creo que estamos llegando al final Hostia Mierda Mierda Ay, cuidado Cuidado Vale Cuidado Perfecto Vale Esto es para hacer unos... A ver, a ver, voy a dejarlo solo Vale Y para adentro Increíble Vale Vale Hostia A ver Ay, se me ha ido un poco Se me ha ido un poquito Es que el mando se va de lado Yo no lo entiendo Bueno Conseguimos Ya tenemos Otro hecho Perfecto Vamos a ver la siguiente Vale Hemos conseguido hasta el camaleón Ahí está Venga Siguiente El caballero me falta Uno Hay por conseguir O dos Mejor dicho Vale Ahora darás La tierra Perdón Vamos a darle Ahora darás La tierra Vamos a ello Venga Adiós Vale Vamos allá Bueno, bueno, bueno Vamos a mirar para atrás Antes que nada Que a veces están por aquí Vale No está Muy nadie Vámonos Ya oigo algo por ahí La música Que raro ¿Cómo? Ah, está aquí arriba Hostia Aquí viene Uh, que silencio No hay nada por aquí ¿Y cómo subo yo aquí arriba? Ah, vale Coño Vale Ya me han visto, ¿no? Vamos por aquí Vale El primero Vamos para allá Empezamos Oye, que está aquí Está muy cerca ¿Eh? ¿Qué ha pasado? Ah, vale, vale Se había rayado las pantallas Con el peligro no pasar Pero Voy a pasar Qué raro esto Sin música, ¿eh? Sería una pantalla así Sin música Me hace raro O será Sí, creo que A mí no me ya le pasó ¡Oh! ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Hola! Vale, que a mi novia le pasó Jugando a esto De que La pantalla se le iba ¡Hombre! El camaleón Que estaba aquí Aquí estaba Escondido Escondido, ¿eh? Vale Míralo Otro Ole ¿Y esto? ¡Hostias! Ah, vale ¡Hostia! Otro porciélago ¡Hombre, hombre, hombre! ¡Temazo! ¡Te, pe, pe! ¡Te, pe, pe! ¡Te, pe, pe! ¡Te, pe, pe! Voy a ponerle voz a esto Es un temazo, ¿eh? ¡Ostia! ¡Hostia! ¡Ostia! ¡Hostia! Es que no sé si hay alguno por aquí. ¡Ah! ¡Mierda! Vale, está ahí arriba. ¿Y cómo subo yo por ahí? ¡Ah! Vale. Perfecto. ¡Ay, que no veo nada! Vale. ¡Madre mía! Esto está complicado, ¿eh? ¡Vamos, rápido! Vale. ¡Ahí! ¡Ah! ¡Ah! Vale, vale, vale. Ya lo he pillado, lo he pillado. Vale, vale, vale. No veo nada, ¿eh? Y esto está muy oscuro, ¿eh? Un momento, si me dejáis, porque creo que he manchado un poco. ¿Me gustas? Es que le había dado... Cuando le das con las pestañas o con los ojos, se ve mal. No sé tanto ruido. Vale, seguimos. Aparte, que se ve muy oscuro aquí. Vale. Pasamos de ellos. ¡Uy, cuidado! Vale. Vale, falta uno. ¡Bien, perfecto! ¡Amigo! ¡Uy, va! ¿Esto es de oro? Vale. Entramos por aquí. ¡Uy! No, 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 no. Ah, vale, vale. ¡Hostia! No me he dado cuenta. ¿Dónde hay uno? Allá arriba. Claro, no me he dado cuenta. Ese ya me lo he perdido. No, no me he perdido. Porque me tiro. Y empiezo desde aquí. ¡Ah! No llego. Otra vez, va. Otra vez. Ahora sí, ¿eh? Ahora sí. Perfecto. Perfecto. ¿Eh? Vale, conseguimos todo esto. Subimos aquí. Y a ver qué pasa aquí. ¡Hola! ¡Hola! Vale. Conseguimos esto. Y ahora... Ah, mira, aquí hay otro. Es difícil de llegar, ¿eh? Hijo de puta. ¡Anda! ¡Ja! No lo esperaba eso. ¡Ole! ¿Qué es esto? ¡Oh, hostia! ¡Tengo que agachar! ¡No me jodas! Voy aquí a alguno de estos. Un acuerdo perdido. Perdido. A ver... A ver... Pero mira, ¿dónde está? ¡Qué cabrón! Pero cómo mola. En serio, ¿eh? Es increíble. ¿Vale? Pues ya estoy aquí. ¡Fuu! Vale. Lo que pasa es que creo que también me puedo cortar yo. ¡Oh, no! A lo mejor a mí no me hace nada. ¡A mí no! ¡Perfecto! ¡Ay! Que no me había dado cuenta de este. Dale, rompe eso. Vale, aquí... Aquí te... Oigo algo, ¿eh? No me lo habré dejado por aquí. Está arriba. Vale. Amigo. Bueno, aquí te la araña. Sí, señor. Arañitas para todos. ¡Que me he caído! ¡Que me he caído! No me lo puedo creer. Que es un normal que estoy. De verdad, ¿eh? Voy a hacerlo rápido y ya está. Voy a hacerlo... ¡Uy! ¡Uy, qué susto! Voy a hacerlo rápido y ya voy. Porque esto ya lo he hecho yo. Claro. ¿Ves? ¡Uy! Este ya está hecho. Igualmente lo hacemos otra vez. Ya tengo a los ocho, ¿eh? ¡Papalapa! Que me tiene que quedar justamente por ahí. Tiene narices, ¿sabes? ¡Papalapa! 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 ¡Guay! ¡Es que el mando está mal! ¡Papalapa! ¡Ves! ¡Uf! ¡Vale, vale, vale! ¡Si encima el mando está girado! ¡Vale, vale, vale! ¡Ah! Vale, empezamos, perfecto, cogemos esto, y cuidado porque se cae del medio, eh. Y para adentro, se acabó, ole, hemos conseguido los 8, si señor, ahora si, perfecto. Bueno, conseguimos otro mundo más, no, porque el mundo es entero, es otra partida más. Otra vez los 8 y conseguimos el camaleón, eh. Ahí está, que lo encontramos ahí escondido estaba, cuando nos caíamos. Nunca me acuerdo del camaleón y cuando te lo aparece por ahí dices, hostia, el camaleón. Perfecto. Bueno, vamos a dejar aquí este episodio y el siguiente pinta de lujo, eh, alimentar a Willy. El siguiente episodio tiene que estar bastante bien, eh. Esos del mar molan mucho, es como los Mario, Super Mario. Bueno, espero que os haya gustado. Como siempre, like, comentar, compartir mis vídeos, suscribiros si no lo estáis, y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo. Un saludo.